Secretos de los Famosos Geraldine Bazán termina opacando a Irina Baeva. Todo parece indicar que desde que se relacionó Gabriel Soto a la rusa Irina Baeva, sus nombres van a estar entrelazados con el de la famosa y hermosa actriz Geraldine Bazán, ex pareja de Gabriel Soto, y es que se dice que en el acuerdo del divorcio entre Geraldine y Gabriel quedaron que van a estar al pendiente de sus dos hermosas hijas, Elisa y Miranda. Así que no hay por qué sorprenderse si en varias ocasiones Geraldine y Gabriel se encuentran por el bien de sus hijas, ya que los dos padres han afirmado que para ellos lo más importante son sus dos hermosas hijas. Y es que Geraldine Bazán e Irina Baeva, dos mujeres que parece que tendrán diferencias por mucho tiempo, o al menos mientras Gabriel Soto siga con la guapa rusa. Y es que hay que reconocer que iniciaron un 2020 muy tranquilo. No obstante, Geraldine Bazán opaca con vestido tornasol a pesar de que la actriz rusa Irina Baeva apareció con leyes blancos y sin ropa interior. Lo cierto es que Irina Baeva y Geraldine Bazán tienen mucha similitud a la hora de vestir. Claro, cuando no hablamos en términos deportivos, digamos que Geraldine Bazán es más conservadora en ese aspecto, mientras que la novia de Gabriel Soto no pierde oportunidad para mostrar sus tan bien formadas curvas. Por su parte, Geraldine Bazán está más que contenta que nunca y también muy guapa. La madre de dos chicas disfruta al máximo su vida laboral y esta vez la vemos posando como toda una reina. La rubia mexicana lució un vestido deslumbrante y tornasol con un escote UV dejó apreciar sus atributos. En dichas publicaciones que llevan juntas más de 77 mil me gusta y muchos comentarios que dicen lo guapa que luce, eso sí, Geraldine Bazán utilizó un maquillaje más cargado que lo habitual, pero igual se ve divina y hermosa. Además, mostró una personalidad muy fuerte, independiente y con carácter. En fin, su sofisticación terminó opacando a Irina Baeva. Y es que pareciera que Irina Baeva sí decía la verdad. Eso parece ya que cuando declaró que ella solo quería paz con la ex esposa de su novio Gabriel Soto, pues ha compartido historias en su Instagram en las que se ha mostrado de lo más relajada. Es decir, disfrutando de un maravilloso mar, haciendo ejercicio, compartiendo fragmentos de libros y hasta realizando yoga. Es así como Irina Baeva está muy concentrada en mantenerse bella por dentro y por fuera, pero independientemente de que está trabajando más su lado espiritual, también le gusta presumir su cuerpo y vaya que le cuesta mantenerlo. Pero es una joven muy disciplinada en cuanto a ejercicio y alimentación. Aquí la vemos posando en Legis, nada más que se le olvidó un pequeño detalle. Bueno, a la vista de los ojos de muchos, se le olvidó la ropa interior. ¿Y a ti qué te parece de que comparen a Geraldine Bazán e Irina Baeva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. Gracias. Gracias.